Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informativos Bajo Aragón, donde ya lo saben, hacemos un repaso de lo que han sido los últimos siete días de actualidad, tanto en el Bajo Aragón histórico como en las cuencas mineras. En primer lugar, vamos con nuestra encuesta semanal. Teniendo en cuenta el calor que ha hecho estos últimos días por la ola de calor que nos ha acompañado en todo el territorio, hemos querido salir a la calle para que nos cuente la gente cómo combate el calor de estos días. Vamos a ver qué nos han dicho. Pues bueno, en la oficina abro una puertecita que tengo que me entra el fresquito del trabajo y en verano, pues cuando tenga vacaciones, pues a la piscina supongo que iré. Siendo a la piscina, tomando algo frío, viendo las terrazas, tomando Coca-Cola, un café bien fresquito con el hielo. Pues aquí, bueno, el remedio que tenemos es al río, a la sud que decimos, y bueno, y a bañarnos un rato y en casa pues con el ventilador. Lo que más me gusta del verano es la piscina. Cuando tengo calor me pongo el ventilador. Pues yendo a la piscina o también a la playa, o tomando grañezados, o estando en casa con el ventilador. Pues mire, por la tarde nos reunimos aquí con las amigas y jugamos a las cartas, porque en esta casa se está muy bien y se está muy fresquito. Pues yendo a la playa a visitar a la familia, a la piscina con las amigas, tomando refrescos. Yendo a la piscina y, no sé, tomando refrescos y helados. Un tanque de cerveza es lo suyo. Si la cerveza ahora en verano es cuando cae mejor. Y además de ir a la piscina para combatir el intenso calor de estos últimos días, también lo podemos hacer con un buen aparato de aire acondicionado. Seguro que en Electrodomésticos Mario nos pueden ofrecer lo que estamos buscando. Recomendación de la semana con Yolanda Tello. Electrodomésticos Mario lleva más de 30 años trabajando en el sector de electrónica y los electrodomésticos. Atención personalizada, instalación, mantenimiento, reparación, venta de electrodomésticos y antenas de televisión. Evolucionando para ofrecer nuevos servicios como son la televisión de pago y la telefonía móvil. Ah, y son instaladores y distribuidores oficiales de Movistar Plus para el Bajo Aragón. Gracias Yolanda Tello una semana más por tu recomendación. Nosotros continuamos en Informativos Bajo Aragón. Vamos ahora con el pronóstico del tiempo. Se ha notado un leve descenso en las temperaturas. Nos ha abandonado esta ola de calor que hemos sufrido en los últimos días. Y de cara a este fin de semana se esperan temperaturas agradables. Aunque también nos acompañará un leve cierzo. Nos lo cuenta Javier de Luna. Hoy nos encontramos en la plaza de la iglesia de la localidad de Lledo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fin de semana veraniego el que tenemos por delante. Sin embargo, todavía esta tarde van a surgir o van a continuar estas tormentas que de forma muy localizada están afectando a distintos puntos del Bajo Aragón histórico. Como digo ya, para mañana sábado esta situación de tormentas y también de intenso calor pasará la historia. Entra el cierzo, bajan las temperaturas, vamos a tener un alivio, un respiro con las máximas, sobre todo por encima de 35, incluso rozando los 40 grados que teníamos estos pasados días. Y vamos a disfrutar de un fin de semana en el que no va a haber precipitaciones, en el que el domingo tampoco va a haber ese intenso calor ni precipitaciones. Y en el que la nota predominante va a ser esos cielos despejados con cierzo y atención, también la calima esta que nos afectaba, el barro, el polvo este en suspensión, que se irá retirando gracias a estos vientos de componente noroeste. Y nos despedimos con un refrán que hace referencia a la época más cálida del año, ya que el lunes es la festividad de Santiago, que dice que por Santiago los calores te agobiarán en un mar de sudores. Que pasen un feliz fin de semana. Y ahora sí, vamos a ver qué ha pasado esta semana en el plano informativo. Repasamos la actualidad en titulares. Comenzábamos la semana con un nuevo incendio en el Bajo Aragón histórico. En este caso, las llamas arrasaron 15 hectáreas de rastrojos en una parcela de cultivos situada en el kilómetro 147 de la Nacional 232. Lo detallamos a continuación. Pacto en el Ayuntamiento de Alcaniz. Ahora sí, parece que el acuerdo entre el PP y el PAR es ya un hecho. Los populares cederían las concejalías de Cultura, Deportes y Parques y Jardines. Aún falta por determinar quién se hará cargo de la presidencia de la Comisión de Hacienda, puesto que la quieren ambos partidos. Con el pacto alcanzarían la mayoría suficiente con la que aprobar cuestiones municipales clave. Cinco personas han sido detenidas en lo que va de año en el Bajo Aragón histórico por el cultivo de marihuana. El último caso se ha registrado esta semana en Maella, donde la Guardia Civil detuvo a dos de sus vecinos e incautó 230 plantas de marihuana en el paraje de la extremera ubicado en el término municipal de esta localidad. Se les imputa un delito contra la salud pública. Y también en sucesos, nuevo robo en nuestro territorio, en este caso, se ha producido en Lledó, donde los ladrones se han llevado el cobre y el material eléctrico de un nuevo transformador que la localidad iba a poner en marcha próximamente para dar suministro tanto al bar municipal como a las instalaciones deportivas. La Guardia Civil continúa investigando los hechos. Y el Festival de Cine 22 por Don Luis de Calanda pasará a denominarse este año Festival Internacional Buñuel Calanda y se celebrará entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre. Ayer se presentó en Zaragoza la programación y se verán películas aragonesas como La Novia o Nuestros Amantes. El calandino Javier Lorente es el nuevo coordinador de este evento. Y lo contábamos al inicio de estos titulares. Esta semana hemos tenido que lamentar un nuevo incendio forestal en nuestro territorio. En este caso se produjo en el kilómetro 147 de la Nacional 232, en el término municipal de Alcañiz, muy cerca de la carretera, lo que hizo que se tuviese que cortar uno de los carriles para que los bomberos y los demás efectivos pudiesen acceder a las llamas. Se piensa que fue una colilla tirada a una cuneta lo que originó las llamas. Las llamas se originaron en torno a las 4 de la tarde y lo más aparatoso fue que al estar tan cerca de la carretera fue necesario cortar uno de los dos carriles de la N232 para que los efectivos antiincendios pudiesen llegar hasta ellas. Se sigue investigando las causas, aunque todo parece indicar que se produjo por una colilla lanzada desde un vehículo. Nos han avisado de un incendio de cuneta y nos hemos acercado para ver lo que era y al llegar aquí hemos visto que era un poquito más de incendio de cuneta. Como podéis ver se ha quemado bastante parte del matorral. Sí han venido dos cuadrillas, pero los primeros 10 minutos hemos estado solos, teníamos varios frentes a lo largo de todo el perímetro del incendio, entonces nosotros hemos intentado pararlo por la zona más cercana a lo que es a la carretera. Cuando han venido las otras cuadrillas se han acercado más al interior y han ido frenando por la otra zona. Y ya luego ha venido el helicóptero de la base de Alcoriza y ya ha cogido por lo que es la cola del incendio. Además de los bomberos de Alcañiz y una motobomba intervinieron efectivos de la helitransportada de Alcoriza, la cuadrilla forestal de Valdealgorfa y la de Albalate del arzobispo. El territorio mantiene la prealerta roja por riesgo de incendios forestales y además la Guardia Civil ha puesto en marcha un plan especial de prevención y actuación en incendios forestales para reducir la incidencia de este tipo de sucesos. Y este fin de semana nuestra agenda deportiva se divide por una parte en pesca y por otra en natación. Adina de Luna nos lo cuenta. Hoy me he venido hasta aquí, hasta el Coto Deportivo de Pesca Lavadina, en Alcañiz, donde este fin de semana se celebra el Campeonato de Aragón de Pesca. El sábado por la tarde tendremos la primera manga y el domingo la segunda. Y no solo eso, sino que en Calanda tendremos las 12 horas de pesca en la modalidad de parejas. Y el balón no deja de rodar este fin de semana, porque tenemos en Torrebelilla, torneo de fútbol sala, en Caspe, campeonato de fútbol 7 y en Nonaspe, maratón de fútbol sala. Y para los amantes de los pedales, este fin de semana tenemos una marcha BTT en Fortanete y un circuito intercomarcal que el sábado pasará por la localidad de Seno. Y por último, el Club de Natación del Bajo Aragón participa este fin de semana en el Campeonato de España de Socorrismo y Salvamento en La Coruña. ¡Mucha suerte para todos y feliz fin de semana deportivo! ¿Y qué podemos hacer de nuevo este fin de semana para no quedarnos en casa y no aburrirnos? Elena Alquésar nos lo cuenta en la Agenda Cultural. ¿Aún estáis sin planes para este fin de semana? Yo les propongo que acudan al Festival del Castillo, donde continúan las actuaciones. Hoy con José Mayuste y otros humoristas, donde presentarán la comedia del taxi. Tendréis risas aseguradas. Si no, podéis acudir a la Puebla de Ijar, a las fiestas de Santiago o a las fiestas de Santa Ana de la Cañada de Beritz. Si te gusta la fotografía, acude a Torrebelilla a un curso de disposición gratuita de fotografía astronómica. En Valderrobres comienza la Semana Cultural. No te la puedes perder. Y si no, en Favara también tenéis un concierto de música clásica. Esto es todo amigos, que pasen un buen fin de semana y sobre todo sean felices. El que pasa calor es porque quiere. En Electrodomésticos Mario tienen gran variedad de aires acondicionados, instalables, portátiles y ventiladores. Acércate y déjate aconsejar. Gracias Yolanda Tello por tu recomendación. De nuevo también gracias a ustedes por acompañarnos una semana más en Informativos Bajo Aragón. Ya lo saben, volvemos la semana que viene con más información, más actualidad, más noticias del Bajo Aragón histórico y de las cuencas mineras. Pueden estar atentos a lo que va pasando en lacomarca.net, lacomarca.tv y también en la aplicación de La Comarca. Que pasen un buen fin de semana y hasta el viernes.